Bueno, estos son ejemplos de las diferentes características que pueden mostrar una bujía dependiendo del estado del funcionamiento de la motocicleta. Aquí podemos ver la primera bujía, es una bujía que está totalmente negra, presentado jean seco, lo cual indica que la moto está pasada de combustible. La siguiente pues está un poco más clara, un tono semi marrón, está casi en el punto. Esta tercera está muy blanca, lo que nos indica que la moto está escasa de combustible, la mezcla está muy pobre, mucho oxígeno, poco combustible. Y esta última, a diferencia de estas tres, pues esta es una bujía de una moto dos tiempos, pero presenta un color característico de un motor que está funcionando en perfecto estado. Su combustión está en una mezcla estequiométrica perfectamente balanceada, aproximadamente entre 14 y 15 a 1. Entonces estos son los diferentes colores de la bujía dependiendo del estado del funcionamiento. Gracias.